Ok mis hermanos, estamos llegando ahora aquí al monte de olivo donde Pedro se quedó dormido mientras Jesús sudaba sangre y agua nosotros vamos a tener una misa ahora donde Jesús sudó sangre y agua mira un olivo, bien de los tiempos antiguos y aquí está, todos los olivos y aquí está, todos los cuiámos y aquí está, todos los que están las que podemos ver en una forma de retribución de que Jesús, Dios, Dios o lo ama Amén. 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 Mis hermanos, esa es la piedra. Que Jesús subió sangre y agua. Acabamos de tener la misa.